Bienvenidos, transmitiendo desde la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada, les habla Santiago García Carvajal, Coordinador de la Especialización en Alta Gerencia a Distancia. Hoy tengo el placer de presentar a mis dos colegas en la producción de un texto académico que desarrollamos en convenio con la Universidad Maimónides en Buenos Aires, la Argentina, y con mi co-investigador en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Militar, el doctor Ángel David Roncancio, el doctor Mario Luis Perosa. Buenas tardes, ambos. Buenas tardes. Bueno, Ángel David, empecemos por hablar brevemente del contexto general del libro. Bueno, este texto surgió como una iniciativa mancomunada entre dos universidades, la Universidad Militar Nueva Granada y la Universidad Maimónides, en la cual trabaja nuestro invitado, el profesor Mario Luis Perosa. El proyecto original del cual deriva este libro fue un proyecto financiado por la Universidad Militar y en particular por su vicerrectoría de investigaciones, que fue el proyecto ECO 918, el cual estaba destinado a identificar hábitos de consumo de microfinanzas en Bogotá. Después de que nosotros hicimos nuestro trabajo de campo e hicimos durante varios meses investigación de campo y documental, pues surgió la iniciativa de generar un producto de difusión, que en este caso fue el libro del cual estamos hablando, que es este, Una Nueva Mirada de las Microfinanzas. El libro tiene cinco secciones de las cuales nosotros ocupamos una parte en la revisión teórica, documental y los debates alrededor de los microcréditos y las microfinanzas, tanto en Latinoamérica como en la región y posteriormente presentamos un trabajo de campo, que fue lo que hicimos con microempresarios en la ciudad de Bogotá y allí utilizamos una metodología que no era muy habitual en este tipo de estudios en microfinanzas. Intentamos determinar desde una perspectiva de marketing cuáles eran los perfiles de consumo de los microempresarios y esto nos dio como resultado, digamos, lo que varias perspectivas interesantes, no solamente para el debate teórico, sino para su aplicación en el sector financiero. Muchas gracias, doctor Ángel David. Doctor Mario Luis, bueno, bienvenido a Colombia, primero que todo. Gracias, Javier. Es un placer para nosotros tenerlo y hacer el lanzamiento de nuestro libro con usted aquí presente. Cuéntenos de su participación en los capítulos del texto. Bueno, gracias ante todo y por supuesto muchas gracias por la invitación. Les agradezco estar nuevamente acá en Colombia, para mí es muy agradable y estar más en esta universidad. Respecto al texto y la parte que fue mi aporte, en realidad es una parte genérica. No afectó algo en particular, sino lo que son las microfinanzas y en especial los microcréditos. La necesidad por la cual la gente necesita apalancarse para poder salir de una situación de pobreza en la que se encuentra y la forma en que se apalanca y es como lo consigue. El desarrollo de ese tema es un tema muy importante que resulta para nosotros, para nosotros digo los latinoamericanos en general, ya que hay mucha gente que está precisamente en esa situación, de necesidad de una ayuda que puede ser tanto privada como oficial para poder salir justamente de esa situación. Y una herramienta muy válida que se da en este contexto son los microcréditos. De acuerdo. Bueno, yo quiero hacer una, digamos, una recontextualización de lo que acaba de decir el doctor Ángel David. Básicamente en relación al análisis de datos, fue un estudio positivista lógico, como lo acabamos de mencionar, un análisis econométrico de unas encuestas cerradas. Desde luego que reconociendo el enfoque simplista que esto tiene, es muy interesante analizar el comportamiento del consumidor, pero orientado a la estrategia de mercadería, que eso fue lo que realizamos. Doctor Ángel David, ¿por qué no nos habla de la diferenciación que aparece en el libro en cuanto al contexto minimalista y genérico de las microcréditos? Gracias, Antonio. Sí. Bueno, uno de los principales debates alrededor del funcionamiento de servicios financieros aplicados a comunidades, digamoslo, en desarrollo con tremendas, digamoslo, problemáticas de pobreza y sobre todo de acceso a servicios financieros, se da también alrededor de las políticas económicas sobre las cuales desde algunos contextos se han generado este tipo de servicios microfinancieros. En particular, los microcréditos nacen en su momento bajo una iniciativa que se denomina la Iniciativa de la Banca Gramin por Mohamed Yunus en Indonesia y este tipo de perspectiva financiera pues estaba dirigida a comunidades que estaban, digamoslo, en condiciones de extrema pobreza, específicamente comunidades de mujeres y en donde las capacidades de acceso y de desarrollo humano eran muy limitadas. Esto implicó generar algunas políticas muy particulares de la manera de ofrecer los créditos dentro de las cuales, por ejemplo, encontrábamos que no se les pedía patrimonio, digamoslo, de soporte, como sucede en la banca comercial, que normalmente conocemos esto como los co-deudores o los viadores. También se les ofrecían algunos alicientes a la hora de pagar los créditos que se les ofrecían y normalmente eran sumas muy pequeñas que oscilaban entre los 25 y los más o menos 500 dólares. En la actualidad ya existen varias posturas, incluso varias escuelas alrededor de las microfinancias. El debate que se genera alrededor de esto existe entre dos grandes escuelas. La minimalista, que sería la escuela de carácter, digamoslo, más anglosajón, en la cual la pobreza se considera, digamoslo, en varias estratificaciones y hacia donde los microcréditos se ofrecen a un segmento en particular de población y este segmento no es el de los más pobres o los más necesitados. Está entendido como ofrecerle microcréditos a los menos pobres entre los pobres. Esto significa que son las comunidades que tienen cierto nivel de pobreza, pero en donde ya existe algún tipo de iniciativa de proyección económica, de modelo, digamoslo, de negocio y ya tiene algún capital base. Es decir, este modelo está destinado a ofrecerle plata a las personas que ya tienen algo. El modelo, por el contrario, digámoslo, de carácter de la banca Gramin está destinado hacia los más pobres entre los pobres. Esto ha generado, digámoslo, diferencias en el funcionamiento a nivel casi global de cómo se ofrecen los microcréditos y en particular en Latinoamérica ha habido una mixtura acerca de cómo se están ofreciendo. En Colombia lo que encontramos y lo que aparece en el texto es que originalmente el microcrédito se empezó a ofrecer bajo una figura un poco disfrazada de la intención de la banca Gramin, pero terminó siendo absorbida totalmente por la banca comercial o las finanzas comerciales. Esto implica que, digámoslo, hay varias tipologías de microcréditos en la región, en particular en Colombia, está prácticamente gobernada bajo los lineamientos de las finanzas corporativas o de la banca comercial. Muchas gracias, doctor Ángel David. Doctor Mario Luis, háblenos en específico del caso de las microfinanzas en la Argentina. Bueno, en la Argentina, como en muchas otras regiones, las microfinanzas se organizaron, como bien venían comentando, acerca de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Esto significa, cuando hablamos de arriba hacia abajo, que es un proceso que se dio más tarde, que es cuando la banca comercial comenzó a ver el negocio financiero de los microcréditos por el alto porcentaje de evolución que estos tienen. Entonces empezó a interesar el negocio y dedicaron parte de su capital también y parte de su expertise hacia el análisis y la entrega de microcréditos. Esto es lo que se conoce como downgrade. Significa que fueron bajando los créditos de la banca comercial hacia los microprestadores que justamente no reunían las condiciones de la banca normal. Otro sistema que creció también vino a través de organizaciones sociales, el APRAID, que va de abajo hacia arriba. Estas no están organizadas en forma bancaria, sin embargo prestan servicios bancarios. Los préstamos más pequeños justamente se dan a través de este tipo de organizaciones, que por supuesto la mayoría de los países de Latinoamérica no tienen legislación todavía, porque no son bancos, sin embargo prestan servicios financieros y no son entidades financieras netamente dichas, sino que están haciendo es prestar un servicio financiero, pero un servicio al fin y al cabo. Esto pasó en Argentina y pasó en el resto de Latinoamérica. Y justamente es a quienes se enfocan estos micropréstamos. Aquellas entidades de bien público que están auxiliando a emprendedores que necesitan capital para hacer un emprendimiento, no para consumo, esto debemos remarcarlo, sino para hacer un emprendimiento, que están financiados a través de organizaciones microsociales que se encuentran insertadas justamente en el mismo medio y que conocen a quién darle. El caso de la banca comercial que bajó sus niveles crediticios o que dio unidades especiales para tener los microcréditos, en realidad lo que está apuntando es a una organización que ya existe, que es muy pequeña, que tiene cierto nivel de existencia y de historia, por lo cual le resulta mucho más fácil llegar y a esto le resulta mucho más fácil solicitar el préstamo. Doctor Mario Luis, bueno, lanzo una pregunta aquí para cualquiera de los dos, no sé cómo la podríamos abordar. En una ponencia que estuve yo en Costa Rica hace tres años, recuerdo que hablaba con un investigador mexicano sobre el tema de los microcréditos y él decía que el tema de la pobreza es bien complejo. Decía él que por más dinero que uno invierta en una población tan marginada no es fácil sacarlos de la pobreza, la pregunta es cómo engrana digamos una herramienta como el microcrédito en la superación de la pobreza, si es realmente efectiva o realmente no es una solución de raíz o es una solución a corto o mediano plazo. Bueno, yo creo que la pregunta es muy amplia, muy compleja y intervienen varios elementos aquí que no son necesariamente de campo exclusivo de las microfinanzas. Interviene también algo que se denomina en la actualidad la cultura financiera, es decir, la educación financiera de los recipiendarios, de los préstamos. Aunque hay un par de experiencias muy particulares y hago la salvedad, por ejemplo el caso de Bangladesh, Indonesia es muy particular porque estábamos hablando de comunidades muy marginales, en niveles casi extremos de pobreza con una cultura financiera relativamente muy baja. Y la experiencia de la banca Gramin fue que precisamente estas personas tienen mejor comportamiento de pago que incluso los cuentaventes de banca comercial. Esto se debió también a que la banca Gramin utilizó sistemas de educación y de resaltamiento del interés financiero con las personas, es decir, de enseñarles a manejar sus créditos y a manejar su vida financiera. A pesar de que no estuvieran bancarizados, terminaron demostrando que eran personas que tenían mejor comportamiento de pago y mejores hábitos. Esto significó en un momento dado que la banca Gramin terminó condonando muchas de las deudas y uno de los mecanismos de la banca Gramin es que si el comportamiento financiero de las personas es el adecuado, pueden condonarle la deuda y ofrecerle, digamos, lo mayor acceso a servicios financieros. En el caso de Latinoamérica, digamos, lo que ha sido muy variado, digamos, lo que en países de Centroamérica, incluso en Bolivia, también en Perú, con las experiencias que han existido, no ha habido el mismo comportamiento. Hay un caso particular que es el de Perú y el de Bolivia, que ha estado ofreciendo servicios de microcréditos desde hace más o menos 25 años y el comportamiento de pago y el crecimiento económico de algunas de estas regiones ha sido ejemplar, es decir, ha sido mucho más de lo esperado normalmente. En Centroamérica las experiencias no han sido las mismas, en Colombia el servicio de microcréditos es relativamente reciente, a pesar de que tenemos experiencias muy gratas como el Banco Agrario, pero ya no son tan extensivas, que han sido algunos de los pecados o errores de los servicios microfinancieros en algunos contextos, es decir, intentar bancarizar en exceso a enormes poblaciones, lo cual tiene riesgos, riesgos de capital, riesgos en los intereses y riesgos en la colocación del dinero. Y sucede el caso, por ejemplo, en Colombia, que la tasa de microcréditos es excesivamente alta, está rozando lo que llamaríamos la tasa de usura, es decir, un crédito de 10 millones de pesos en un microcrédito puede generar unos intereses de casi el 49-50%, es decir, la persona en un año estaría viviendo 15 millones, esa sería más o menos la relación de los intereses para un microcrédito. En Colombia el argumento ha sido precisamente el riesgo de colocación del dinero con personas que no tienen suficiente capital, pero digámoslo que las experiencias pueden ser muy variadas y yo creo que interviene mucho tanto la cultura financiera como el contexto. Algo para agregar, en realidad cuando estamos hablando nosotros de microcréditos estamos hablando también de pobreza, entonces pensarlo desde un primer lugar desde la pobreza para ver qué es lo que necesitan para poder auxiliarlos, creo que es una buena idea. Algo que yo encontré en las investigaciones que me resultó muy interesante, una teoría de Ramón Nusker que habla acerca de los círculos de la pobreza. Y él está diciendo que los pobres por su situación, como nacieron en la pobreza, salieron en la pobreza y continúan, y esto se les fue dando de generación en generación, ellos van creyendo en un primer lugar que esta circunstancia de pobreza es algo que se da permanentemente y por lo cual están predestinados. O sea, por lo cual es una situación de la cual no van a poder salir o es muy difícil. Cuando una persona ya está pensando que existe una situación de la cual no se puede movilizar, no puede salir, no hay ascendencia social, entonces ya está condenada el fracaso antes de comenzarlo. Nusker también opinaba de que esta situación se da más allá del círculo de pensar la pobreza como sí mismo y como estar condenados a la pobreza, sino también que la situación familiar que se da en este tipo de hogares son familias que están constituidas, generalmente no demasiado bien constituidas, que tienen muchos hijos, por lo tanto tienen una salida de fondos que ni siquiera pueden pensar en hacer un microemprendimiento, sino que las necesidades básicas que tienen insatisfechas no están cubiertas por los microredditos, sino que deben estar cubiertas por el Estado, porque es una forma de microredditos pero sin devolución, pero para consumo y no para hacer un emprendimiento. Y que cuando logran superar esta circunstancia, en realidad después lo que necesitan es mucha formalización y mucho apoyo acerca de manejar técnicas para lo cual puedan comenzar a tener un buen manejo, ya que puede ser de la administración financiera, de los recursos que tienen o también de los recursos económicos con que cuentan. No debemos olvidarnos que los microredditos tienen varias escalas y hay microredditos para comenzar un emprendimiento, hay microredditos para aumentar un emprendimiento, para hacerlo más grande y hay otra escala donde ya hay algo constituido y lo que se busca es hacer la solidez de una pequeña empresa. Un microemprendimiento leje y se vaya a transformar en una empresa. Son distintos niveles, distintas escalas, distintos montos, distintas tasas y que hay que analizar cada caso particular para ver qué es lo que están necesitando más que lo que nosotros tenemos para ofrecer. Bueno, muy bien, yo les agradezco a todos ustedes por la participación en esta producción de este material, pero también a lo largo de la producción de este desarrollo, de esta investigación fue muy enriquecedora para todos, donde se participó desde luego con un investigador internacional. Para ustedes, estudiantes, docentes, comunidad académica, desde la Facultad de Estudios a Distancia, muchas gracias. Gracias.